Hay una promesa Mayor que mis fracasos Hay un susurro Que cae a mi temor Todo lo imperfecto en mí Es un milagro en proceso Milagros hay en proceso Por tus llagas sano soy Con un toque libre estoy Lo has dicho Y yo sé que así será En tormenta eres paz Y tu amor no me soltará Lo has dicho Y yo sé que así será En cada etapa No cambia tu palabra En cada momento Tu obras por mi bien Cristo Jesús no fallarás Tu reino es para siempre Tu reino es para siempre Por tus llagas sano soy Con un toque lleno estoy Lo has dicho Y yo sé que así será En tormenta eres paz Y tu amor no me soltará Lo has dicho Y yo sé que así será Tu voluntad en los cielos Escrita está Padre hecha será Padre hecha será Tu reino por siempre Tu voluntad Hecha será Tu voluntad en los cielos Escrita está Porque hecha será Padre hecha será Padre hecha será Tu reino por siempre Tu voluntad Hecha será Tu voluntad Por tus llagas sano soy Con un toque lleno estoy Lo has dicho y yo sé que así será En tu ormenta eres paz Y tu amor no me soltará Lo has dicho y yo sé que así será Lo has dicho y yo sé que así será Lo has dicho y yo sé que así será Gracias, Jesús Tu voluntad es perfecta Tu voluntad es perfecta Tu voluntad es perfecta No temer al mañana 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 Tu voluntad es perfecta Tu voluntad es perfecta Oh, 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 oh Por tus llaves sano soy Con un toque lleno estoy Lo has dicho y yo sé que así sea En tormenta eres paz Y tu amor no me soltará Lo has dicho y yo sé que así será Así será Lo que has dicho Dios Así será, se cumplirá Lo que has dicho Dios Así será, se cumplirá Cada promesa Cada palabra Así será, así será Así será, así será Por tus llaves Por tus llaves sano soy Con un toque lleno estoy Lo has dicho y yo sé que así será En tormenta eres paz Y tu amor no me soltará Lo has dicho y yo sé que así será Amén 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 Gracias por ver el video